¡Felicidad! 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 En esta noche clara llevo cantares pa'l niño Dios Son bellos aguinatos y cantaremos con bella voz En esta noche clara llevo cantares pa'l niño Dios Son bellos aguinatos y cantaremos con bella voz Son bellos aguinatos y cantaremos con bella voz Nace Jesús, el día está bien, vemos la noche y vemos la noche de Navidad. Y en el Año Nuevo surge en el alma las esperanzas, felicidad, suena felicidad desde el deseo de Navidad. Suena felicidad desde el deseo de Navidad. Felicidad, 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 felicidad. Sabes querida madre lo que al niñito yo pediré, una salla que escribo ya para comer las gombozigue. Sabes querida madre lo que al niñito yo pediré, una salla que escribo ya para comer las gombozigue. Una estrella que destruye para comer algo así que Como Jesús en nuestro bien Hermosa noche, hermosa noche De Navidad Y en el año nuevo Surgen de las hermanas esperanzas Felicidad, son las felicidades que te deseo de Navidad Son las felicidades que te deseo de Navidad Felicidad, felicidad, felicidad Felicidad, felicidad Felicidad, felicidad Felicidad, felicidad